En Cajamarca, el presidente regional Gregorio Santos afirma sentirse seguro de que el Poder Judicial archivará el pedido de 30 años de cárcel en su contra que pide la primera Fiscalía Penal Corporativa de San Ignacio por el caso de un presunto secuestro que él habría cometido en el año 2005, cuando era dirigente de Ronderos. Afirmó que el caso es político. La pregunta es, ¿por qué esperaron más de 7 años, 8 años, y este fiscal no ejerció su derecho y me denunció o pasó a involucrarme en el caso? Este caso se ha mediatizado, es un caso estrictamente político, porque detrás de todo lo que hay un abogado ahí, Adrián, sí, todo eso, hay toda una intención de presión política mediática. Mira, ahí están todos los grupos políticos que pretenden librarse de Santos, creen que uno le puede quitar su escenario electoral o escenario político hasta la nacional, y las mineras, está Yanacocha directamente apoyando todo este proceso, está teniendo el apoyo del grupo El Comercio desde Lima, Perú 21, que está todo ese conglomerado del monopolio de medios de comunicación, está en tras de todo esto. Yo veo desproporcionada la solicitud de 30 años, yo jamás he secuestrado a nadie, nunca las rondas han secuestrado a nadie. Petronila Vargas es la comunera que acusa a Santos de someterla a un juicio popular, en el que fue retenida por varias horas y agredida por los ronderos. Los hechos ocurrieron en el año 2005. Lo que le corresponde ahora al Poder Judicial es que archive este proceso, me excluye a mí de todo esto, que no tengo nada que ver, y se exprese ante el país de que aquí las presiones políticas no van a primar, ni las presiones mediáticas de los grupos de poder periodístico, ni tampoco los grupos de poder van a imponerse sobre la decisión consciente independiente de un juez. Por este caso, la Fiscalía no solo pide contra Santos 30 años de cárcel, también pide una reparación civil de 10.000 nuevos soles. Otros coprocesados en este proceso son Idelso Hernández, presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, y la antiminera Elianita Zabaleta.